Ahora, en marzo, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, ¿cierto? De lo que vimos el año pasado. Benjamín Villegas dice ahí. ¿Está levantando su manito? A ver, ahí sí. Benjamín Villegas dice el nombre. ¿Está bien? Tienes que apretarle a tu micrófono para que te escuchemos. Ahí sí. Creo que Benjamín parece que tenía una pregunta, no estoy segura. Ahí veo a Matilda. Hola, Matilda. Te vemos en primera plana. Bueno, chicos. Entonces nosotros vamos a comenzar, ¿cierto? Con nuestro repaso. Aquí tenemos Welcome Back Students. Bienvenidos, estudiantes. Les deseo lo mejor este año, ¿cierto? 2021. Y que lo pasemos súper bien en nuestra clase. Ustedes ya están grandecitos. Estamos en third grade. Estamos en tercero básico ya. Así que, congratulations, guys. Y como pueden ver, ¿de qué creen ustedes que se va a tratar la clase hoy día? A ver, que me levanta su manito y me dice, ¿de qué creen que se va a tratar la clase de hoy? A ver, Matilda. Ahí sí tienes que apretarle a tu audio. Ahí sí. De los animales. Muy bien. Vamos a hablar sobre los animales, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un pequeño gato. Tenemos un gatito. Miren qué bonito este gatito. Entonces, chicos, primero unas recordatorias, ¿cierto? Primero, si deben ingresar, ¿cierto? Con la cámara encendida, ¿ok? Recuerden, así yo los veo, conozco quiénes son, sus nombres. Ahí vemos a Agustín. Hola, Agustín. ¿Ok? Así que recuerden ingresar con su cámara encendida. Second thing, turn off your microphone, ¿cierto? Todos tenemos que tener nuestro micrófono apagadito. Especialmente cuando damos una explicación. ¿Ok? La tercera, que está en color yellow, dice raise your hand. Levanten la manito, ¿cierto? Cuando quieran participar, preguntar, etc. La que está en color brown, dice ask questions if you don't understand. Lo principal, chicos, es que hagan preguntas si no entienden. ¿Ok? La última y la más importante de todas, que participen y lo pasen súper bien. Así que para los que recién se integran, vamos a hablar hoy día de los animals. Ok, so now, ¿quién me puede decir qué animal reconoce de estas fotos que se ven ahí? A ver, ¿quién me puede decir qué animales reconocen? ¿Qué animales se ven ahí? A ver, Alonso, ahí vi que levantó su manito. Alonso, ¿qué animal reconoces ahí en la pantalla? Ok, un cat. Very good, Alonso. Alright. ¿Quién más? A ver, ¿quién más está con su manito levantada? Carolina Toledo. Carolina. Ahí sí, tienes que apretarle el micrófono, Carolina. ¿Qué otro animal? Tenemos un cat, ¿cierto? Un gato. ¿Y qué otro más? Hola. Un koala. Very good. We have a koala right here. Awesome, Carolina. Yo veo que Amparo también había levantado su manito. Amparo, ¿qué será este animal que está acá? What do you think is this animal? ¿Qué será? Un perrito. Un perrito. Very good. So we have three animals. We have a dog, ¿cierto? Un perro. We have a cat. Un gato. A ver, raise your hand. Levanten la manito. ¿A quién le gustan los cats? ¿A quién le gustan los gatos aquí? Facundo, do you like cats? ¿Te gustan los gatos o no? Facundo dijo que sí. A ver, ahí Carolina. Carolina también. Amparo también. What about the rest? ¿Qué hay del resto? Agustín Robles, ¿te gustan los cats? ¿Te gustan los gatos o no te gustan? Agustín, no. Uy, yo los encuentro que los gatitos son muy lindos, pero a mí me dan alergia. What about the dogs? ¿A quién le gustan los perros? Levanten la manito. A ver, who likes the dogs? Agustín dice que a él le gustan. A Lucas, a Vicente. Gustavo, do you like dogs? ¿Te gustan los perros, Gustavo, o no? A ver, ahí Alonso dice que sí. Ok, very good. ¿Quién más? A ver, yo veo por ahí. Baltazar Moya, do you like dogs? ¿Te gustan los perros? Baltazar dice que sí. ¿Y Benjamín? Benjamín, do you like dogs? ¿Te gustan los perritos o no? Sí. Ok, very good, guys. Ahí Mateo también dice thumbs up que le gustan los perritos. All right, guys. ¿Quién me puede decir? Aquí tenemos three animals. Tenemos tres animalitos. Pero, ¿quién recuerda cómo se dice otro animal en inglés? ¿Quién recuerda otro animal en inglés que hayamos visto el año pasado? ¿O qué se lo sabe? A ver, vamos con Agustín López. A ver, Agustín. ¿Qué otro animal te acuerdas? Lion. Lion. Very good. A ver, what's the lion? ¿Qué es un lion, Agustín? Un león. Un león. Very good. Awesome. A ver, Mateo también había levantado su manito. Mateo. Y después vamos con Baltazar y con Benjamín. Fish. Fish. ¿Y qué es lo que es un fish? Un pez. Un pez. Very good. Vamos con Baltazar, que había levantado su manito. Baltazar, ¿qué otro animal? Tenemos lion, fish. Cocodrilo. Cocodrilo. Very good, Baltazar. Yo vi que Benjamín había levantado su mano. Benjamín, tenemos... A ver, ¿de cuál te acuerdas tú, Benjamín? Ahora sí. Zebra. A zebra. Very good. ¿Y eso es una...? ¿Cómo se llama eso en español? Una zebra. Very good. A ver, who else? ¿Quién más se acuerda de otro animal? A ver, yo voy a ir mirando. Ahí entró Damián. Bienvenido, Damián. A ver, Agustín Robles levantó su manito. Ahí sí, Agustín, te escuchamos. Pig. Chancho. Very good. Como la Peppa Pig, ¿verdad? Un chancho. Very good. Ahí lleva Damián con un hat. Tenía un sombrero. Ok, what about the rest, guys? A ver, Amparo y Carolina. Ok, vamos con Amparo y luego con Carolina. Ok, Amparo. ¿Qué es un spider? ¿Un spider? ¿Un spider? ¿Y qué es un spider, Amparo? Una araña. Una araña, ¿cierto? Como el Spider-Man, ¿verdad? Es una araña. Y yo vi que Carolina había levantado su manito. Carolina. Ahí sí. Tienes que activar tu micrófono. Quería decir una cosa. ¿Por qué en la parte de la escuela dice Can a cat, green becan, a cat boy? Ah, no. Es que salen los dibujos. Salen los dibujos. Me equivoqué yo. En vez de ponerle un cat, le puse el koala. Es un error mío porque me equivoqué, ¿viste? Tú tenías razón porque aquí decía cat. Y este era koala. Ok. So, guys, remember. Justo Carolina nos hizo esa consulta. ¿Qué querrá decir esta frase? Por ejemplo, Can a dog run? ¿Qué será eso? Can a dog run? What is that? ¿Qué será eso? A ver, Agustín López levantó su manito. Agustín, ¿tú sabes qué significará? A ver, ¿qué puede ser? A dog run. ¿Qué es lo que es un dog? ¿Qué será un dog? Un perro. Un perro, ¿cierto? Ya sabemos la primera palabra. ¿Y qué es lo que es un dog run? Si yo te hago esto. Correr. 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 ¿Qué querrá decir la pregunta? ¿El perro está corriendo? Mmm, parecida, parecida, Agustín. Por ahí va cerca. A ver, ¿a qué más se le ocurre? ¿Qué puede ser? ¿Qué será? A ver, Alonso. Ahí sí, Alonso. Very good, Alonso. Yo le leí los labios a Alonso. Decía, puede correr, ¿cierto? That's right. Está preguntando, ¿cierto? Por la habilidad. Si yo le pregunto a Gustavo Soto. Gustavo, ¿can a dog run? ¿Puede un perro correr, Gustavo? Puedo, no puede. A ver, ahí sí, Gustavo. Ok, very good. Ahí, Gustavo me hace con el dedito. Si se fijan, acá el thumbs up dice, yes, it can. Sí, sí puede. Yes, it can. Un perro, ¿cierto? Puede correr. Bueno, si yo le pregunto a Facundo, Facundo, ¿can a dog, puede un perro, jump? Jump es lo que hacen los rabbits, los conejos o las ranas. Esos andan jumping all the time. ¿Can a dog jump, Facundo? ¿Qué crees tú? Yes. Yes, it can. Very good, Facundo. Si yo le pregunto ahí a Baltasar Moya, Baltasar, ¿can a dog fly? ¿Can a dog fly? Ahí sí, Baltasar. What do you think? Can a dog fly? Fly, así. Como las palomas. ¿Puedo o no puede? ¿Qué crees tú? El gato o el perro o el koala. El perro, el dog. Este, el dog. Can a dog fly? Mira, así como los pajaritos. ¿Puedo o no puede? No puede. No puede, ¿cierto? Y en ese caso nosotros utilizamos esto que dice, no, it can't. No, it can't. No puede volar. Ajá, no puede volar. Very good. Ok, guys. Para refrescar un poquito el conocimiento de los nombres de los animales, vamos a ver un video. All right? Give me one second. Demos un segundo. Y vamos a ir con nuestro video. Nuestro video. Ok. Give me a second. Por mientras, chicos, piensen, piensen en qué otros animales conocemos nosotros. Yo sé que ustedes conocen mucho, 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 muchos animales. Ok, guys. Entonces, ven en sus pantallas. ¿Me hacen thumbs up? ¿Me hacen con los deditos? ¿Sí ven? ¿Así? ¿Thumbs up? Yes. Facundo dice que sí. Baltasar, ¿puedes verlo en tu pantalla? Gustavo, ¿se ve? ¿O no se ve? ¿Se ve? Yes. What about the rest, guys? ¿Qué del resto, chicos? Agustín, ¿se ve? Lucas dice sí con su dedito. Very good. Ok, guys. So, we're going to see. Vamos a mirar un video de los animales. Así que presten atención. Y elijan el animal que más les gusta. Vamos a aprender 12 nuevos animales. Ok? ¿Qué? 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 Ok, guys. So, can anyone tell me? ¿Alguien me puede decir qué otro animal, cierto? Aprendimos aquí. ¿Cuál animal les gustó más de todos los que vimos? A ver, Matilda levantó su manito. Ahí sí, Matilda. Te escuchamos. El bear. El bear, ¿cierto? El bear o el beard. ¿El que volaba o el que era grande y peludo? ¿Cuál de los que era grande y peludo? ¿Cuál de los dos, Matilda? ¿El bird, el pajarito o el que era grande, el oso? El pajarito. El pajarito. Pero, ¿y qué? What about Agustín? A ver, Agustín, Raúl está levantando su manito. Agustín. What about your favorite? ¿Qué hay de tu favorito, tu animal favorito? Bear. A bear, un oso, very good. What about Vicente, Vicente, ahí sí, Vicente, que está lleno de caritas. Vicente, ahí sí. Lo escuchamos, Vicente. Ahí sí, Vicente, te oímos. ¿Cuál de los animales que vimos en el video te gusta? Otra vez, porque. Parece que, Vicente, tienes como problemas de conexión, al parecer. ¿Ok? What about the rest, guys? Vamos a ir. Gustavo, levantó su manito. Voy a ir con cada uno. Ok, Gustavo, dale. ¿Cuál fue tu favorito? Monkey. Monkey, very good. Un mono, awesome. What about... A ver, Lucas había levantado su manito. Lucas, what about your favorite? ¿Ahí sí, Lucas? ¿Cuál animal, qué? ¿Cuál animal del video fue tu favorito? De todos los que vimos. Porque vimos varios animales. El perro. El perro. Ok, nice. What about Mateo? Mateo, que había levantado su manito. Ahí sí, Mateo. Escuchamos. The beard. The beard, very good, awesome. What about Alonso, también, que está levantando su manito. Y luego vamos con Benjamín. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cat? No, lion. No te escucho, Alonso. Ve si tienes audífonos, Alonso, y así te podemos escuchar con un micrófono. Ok, what about Benjamín Villegas? Ahí sí. Benjamín. Cuts. Ok, very good. What about Carolina? Ahí yo vi que Carolina había levantado su manito. Carolina, which one was your favorite? ¿Cuál fue tu favorito? Bear. A bear, too. Nice. Amparo, y luego vamos con Baltasar y Benjamín Venegas. Ahí sí, Amparo. El osito. El osito, a bear, very good. What about Baltasar? Baltasar Moya, te escuchamos. Which one was your favorite? A bat. Como el Batman, ¿cierto? Un bat, un murciélago. Very good. What about Benjamín Villegas? Ahí estamos, Benjamín. Ahí sí. Rino. Oh, ¿y qué será ese? ¿Cuál será ese? El rinoceronte. El rinoceronte. Esos son bien grandes esos animales, ¿cierto? ¿Y qué más nos falta acá a ver que no haya dicho su animal? Facundo. Facundo y Antonella. Vamos, Facundo. Y Damián también. Vamos con él. Bat. A bat, nice. Awesome, Facundo. What about Antonella? Ahí sí, Antonella. El cat. El cat, very good. Y Damián. Ok, Damián. Escuchamos. Which one was your favorite? ¿Cuál fue tu favorito de los animales? ¿Cuál habrá sido el que más te gustó? ¿El que más te llamó la atención? Perro, perro, perro. El perro, ok? Very good, guys. Alright. So now, vamos a... Ya vimos nuestro video, ¿cierto? Y vamos a ver... Vamos a jugar aquí a adivinar, ¿cierto? Los animales. Alright. So this is going to be a game. So this is going to be a game. Como siempre, chicos, ustedes levantan su manito, ¿cierto? Y yo los hago participar, ¿ok? Vamos aquí. It says... Ok. En esta les van a dar tres alternativas. Y ustedes tienen que elegir entre A, B, or C. El nombre del animal va a salir en inglés arriba. Entonces, ustedes levantan la mano y yo les digo ya. Ahora sí. ¿Ok? Ready? ¿Listos? Yes? No. Yes. Háganme con los deditos para saber si... Yes. Yes. Alright. Good. Awesome. Ok. All right. What about this one? It says lion. A, B, or C. Which one is the lion? ¿Cuál será el lion? Agustín Robles. A ver. Ahí sí, Agustín. Te escucho. Which one is the lion, Agustín? La D. Agustín says B. Awesome. Very good. Ok. What about this one? It says crocodile. Benjamín Venegas. Crocodile. Which one is it? A, B, or C? Crocodile. Ok. Benjamín says A. Awesome. Very good. Ok. What about the next one? It says elephant. Alonso. Elephant. A, B, or C? Elephant. B. Ok. Ok. Very good. All right. What about the next one? It says snake. Snake. Which one is it? A, B, or C? Facundo. Facundo se la sabe. A ver. Facundo, ¿cuál será una snake? Sí. A ver, Facundo. Is it sí? Awesome. Very good, Facundo. What about the next one? It says giraffe. Amparo, ¿cuál será una giraffe? A, B, or C? Ahí sí, Amparo. A, B, or C? Una giraffe. Aquí está la palabra, mira. Giraffe. ¿A qué se parece? Giraffe. Giraffe. ¿Cuál será? Giraffe. Giraffe. La. La. Ok. Let's see if it's A. Let's see. No, that's a turtle. Es una tortuga. Una giraffe. Mira, una jirafa. Ok, what about this one? A hippo. Which one is the hippo, guys? ¿Cuál será el hippo? Baltasar Moya, ¿cuál será el hippo aquí? This one, this one, or this one. A, B, or C. ¿Cuál será, Baltasar? ¿Cuál crees tú? A hippo. Baltasar Moya, ¿cuál será el hippo aquí? Sí, dice Baltasar. Very good, Baltasar. Ok, what about the next one? Lucas, this one says a bear. Which one is a bear? A, B, or C? Ahí te escuchamos, Lucas. Ahí sí. A, B, or C. Trataba de decirlo así solo con la mano porque levantando el dedo mostraba solo un dedo. En cambio, habría mostrado dos. Ah, tú dices que yo hago gestos en clave. Ok, which one is it? ¿Cuál será entonces, Lucas? Es el A, que es el número uno. All right, very good. What about Gustavo? Gustavo, vamos contigo. What about kangaroo, Gustavo? Yo había visto a Gustavo por aquí. ¿Dónde estás, Gustavo? I can't see you. Where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gustavo? Ahí está Gustavo. Está levantando su manito. Ahí, Gustavo. Which one is a kangaroo? ¿Cuál será un kangaroo? Ok, he says A. Very good, Gustavo. Awesome. Awesome. ¡Gracias! Gracias. 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 Guys, ¿me ven? ¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha? Sí. Se me cayó el internet. I'm so sorry. I don't know what happened. Ahí estamos todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? 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 ¿Se escuchan?